Luego de arrancar con victoria por primera vez en la Copa América, se dejaba venir el rival más poderoso de aquel torneo. Brasil no escatimó en su convocatoria y aquel día había una oncena de colección con Tafareu, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Jaumeña, Ronaldo y Romario como sus más aterrorizantes piezas. El Pulpo Zúñiga tuvo su debut y despedida de la selección tras el terrible segundo tiempo contra Colombia, por lo que Milutinovich le dio la oportunidad a su tercer portero, Adolfo Ríos. El arquero de Cristo aprovecharía como nunca la ausencia de lesionado Jorge Campos, indiscutible de la selección nacional. Decidió también sentar a Cuauhtémoc y en su lugar ingresó el gatillero Palencia, referente ya de la máquina de la Cruz Azul. Los capitanes Suárez y Dunga se tomaron la foto con José Garana, mientras el mariachi ponía el ambiente en las gradas cruceñas. La consigna nacional aquella noche fue la de tomar la pelota y evitar prestarle a la canarinha, algo que no sería tarea fácil, por supuesto. Matador se comió la primera barrida de cuidado sobre el tobillo, pero nada se marcó. La presión de ambos bandos se vio reflejada en muchas faltas por todo el campo, con el tricolor pensando en su último cruce ante Brasil, en un amistoso en abril donde Ríos recibió un fatídico 4 por 0. Diez minutos transcurrieron hasta que pudimos ver el primer disparo mexicano, que salió de la diestra de Palencia directo al saque de Mitt. Cerca de la banda Jaloneron Hernández, que trotó a su posición dentro del rectángulo grande. Bebé Pardo le puso chanfle a su centro y lo hizo volar justo a la frente del rubio delantero. Con una precisión de miedo, el matador remató pegadito al travesaño y celebró su tercer gol de la justa. Brasil quiso reaccionar de inmediato, pero Fenómeno se vio detenido por el portero, que hasta ese año jugó en Veracruz, levantando de la silla Bora. Ríos empezaba a tomar confianza y con su icónico pan se revolvió para cortar todo. También hizo este espectacular despeje que pudo ser asistencia, pero el campeón del mundo Tafareu le puso las manos al izquierdazo de Luis. La barrera ignoró olímpicamente al nazareno que los echaba para atrás, por lo que Ramírez se ganó una tonta amonestación. Roberto Carlos sacó la tremendísima metralleta y Adolfo la contuvo sin consecuencias más grandes que el hoyo que se le marcó en el pecho. Luego falló terriblemente en un despeje, pero por suerte Romario no supo qué hacer. También no le hizo falta al mismo Astro, que exigió a Amarilla y se le cumplió de volada. El portero de negro corrió a la esquina del área para amedrentar a Ronaldo, mientras que Luis Hernández ganó otro tiro de esquina luchando en el aire. Los amazónicos ya sabían quién era el habilidoso, por lo que se le fueron encima. Ríos era el dueño del área y en ella se hizo gigantesco. Justo en otro perfecto despeje llegó el segundo mexicano, luego de que la pelota botara frente a dos brasileños y el dorsal 15 anotara apenas su noveno gol para nuestro país, en una cuenta que finalizaría en 35 anotaciones tan solo cuatro años después. Con su festejo, el estratega con la chamarra noventera se llenaba de júbilo y emoción, esperando que su equipo no defraudara en el resto del cotejo. Sin embargo, Brasil ya tenía cuatro trofeos a lo mejor del planeta Tierra, blasones que tenían que defender a como diera lugar. Roberto Carlos exageró a la fortaleza y machucó Gacho a pardo, ganándose la cartulina. Al dorsal 1 casi se le cae el mandado, aunque tuvo suerte, la última de aquel día. El nuevo amarillo medio que pedía un penal y esto fue lo poco de peligro que generamos antes del pitido intermedio. Todavía Leonardo quiso de zurda, pero el tiro del hoy directivo del PSG se escapó abierto, así que el descanso iniciaba en Santa Cruz. A la vuelta se esfumó el buen juego de la juventud nacional, rebasada de forma importante por la calidad de la canarilla. En una jugada intrascendente dentro del área, Davino sufrió un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que salir a ser atendido. En ese ratito que paseaba sobre el carrito de las desgracias, Brasil cobró el tiro de esquina y Aldair se elevó a rematar, aprovechando que el que debía ser su marcador no estaba ahí. Ese fue el del descuento que agüitó las cosas para México, que ya no supo cómo salir de propia área, asediado permanentemente por la verde amarela. Leonardo en dos tiempos quiso probar a Ríos, que se recostó bien. Luego Paco Palencia tuvo una que terminó pésima. El portero michoacano salió a cortar de nuevo, mientras que el tiburón amenazó con cometer penal. La saga verde ya no pudo más. Romario hizo una de sus espectaculares colas de vaca y tiró a puerta. La esférica parecía escaparse, más Camilo Romero voló para mandarla a guardar. El 2x2 fue un autogol y el tercero no tardaría en aparecer. Cuauhtémoc Blanco ingresó a ver si podía revolucionar las cosas con su toque y velocidad, pero no lograría encontrar un buen socio. Romero se caló a la distancia para ganarse el agucho generalizado. Brasil monopolizaba a placer la de gajos, mientras que México se limitaba al clásico salimos, además de perder la pelota en jugadas de trámite. Cuauhtémoc intentó, pero nada le salió. El fenómeno se encontró un espacio vacío y no se decidió si a primero o segundo poste. Para cuando tiró ya no tenía ángulo y Ríos escupió. Con Brasil volcado al ataque, Hernández se enfrentó a Dunga como si él hablara portugués, dejando solito a Blanco Bravo. Tristemente, el divo de Tepito no alcanzó a colocar la bola como le hubiera encantado. Al Scratch Duoro no lo puedes perdonar, porque ellos sí se saben desquitar. Villa le dio un zape a Roberto Carlos, que respondió enérgico, y el árbitro tuvo que intervenir para que se diera en la mano. Luego Ronaldo hizo pedazos a la central azteca, solo que su reconocible punterazo no evitó la pierna derecha de Adolfo, que se recompuso para también expulsarla de Romario. De inmediato ocurrió una acción que parecía repetición y que por fortuna también acabó lejos. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Leonardo le ganó un confiadísimo Romero y tras sentar a 2 de verde tiró a puerta. La redonda se desvió y cayó directo a la red a cuadros, concretando la remontada brasileña. 3 a 2 se ponía en el marcador, tirando por la borda un portentoso primer tiempo nacional, que tuvo terror de mantener el resultado y con su misión se entregó al destino. Cuauhtémoc le puso una bellísima a Davino, quien con la menos hábil la mandó a Saturno. Abundis entró por el terroreado Camilo y México intentó volver a las bases, pero ya no le iba a alcanzar. El recién ingresado generó una buena, pero ni García ni Hernández la pudieron mandar a guardar. Luego a Blanco lo tundieron, encarándose con Dunga y un poco con Roberto Carlos. El tecolor se fajó y abordó el área sudamericana con el cuchillo entre los dientes, generando mil veces más que lo que pasó luego del entretiempo. No obstante, R9 era mucha pieza, aniquilando a su marca y tirando potente a primer poste, en donde Río sumó más fichitas. En el córner el árbitro se enfureció por la pérdida de tiempo, amonestando por segunda vez a Conceizao, que se fue en marcha fúnebre. No alcanzó para jugar más al fútbol y el peruano Arana acabó muy enojado con el emperador, que pedía algunos segunditos más para lograr lo que no pudieron en todo el complemento. La selección brasileña llenaba de elogios al combinado verde, sobre todo en palabras de Roberto Carlos, que dijo que México jugaba de fantasía, tal vez recordando la anterior Copa América donde les dimos batalla, pero haciendo como que olvidaba el dominio histórico de su país sobre el nuestro. La última victoria había sido en el 96, cuando vencimos en la final de la Copa Oro, aunque frente a un rival sub-23, antes de eso habría que remontarse hasta 1968, cuando en un resultado inesperado, el tricolor derrotó a la canariña en el mismísimo Maracaná. Así que aspirar a una victoria estaba solo entre nuestros mejores deseos, más allá de que jugadores y entrenador sembraban la semilla de la esperanza con sus declaraciones, además de encerrarse a la prensa con entrenamiento sin acceso a ojos metiches. Con todo y las pocas opciones deportivas, los sombreros de la tribuna reflejaban las profundas ilusiones de ganar. La lluvia sobre el inmueble, propiedad del club atlético 3 de febrero, obligó a mexicanos y brasileños a envolverse en impermeables. La mayoría de ellos color amarelo, aunque los trajes tradicionales no se guardaron en las maletas. Hablando a atuendos hermosos, el jersey brasileño remonta a este guionista a momentos bellos de la infancia, quizá la adolescencia o adultez, para muchos de los que escuchan al narrador. Respecto a la alineación, la Puente le dio la titularidad a Joel Sánchez, en lugar de Rafa Márquez. Algo difícil de comprender a la distancia, considerando el juegazo que dio el joven contra Chile. También le dio chance al Tilón Chávez y al Chiquis García. Las suplencias de Ramón Ramírez y Cepeda fueron posición técnica, ya que ambos estaban apercibidos. La todavía tetracampeonada del mundo era el escaparate de una joyería parisín, con nombres como Dida, Cafú, Roberto Carlos, Emerson, Vampeta, Rivaldo y por supuesto el fenómeno, que a sus 23 años ya era un ídolo en la Serie A, a años luz de cualquiera de nuestros representantes, con todo y que la televisión lo comparaba con Luis Hernández. Tocó a un árbitro uruguayo para la imparcialidad del partido, de nombre Gustavo Mentes, responsable del volado, que en una amarga tradición perdió el capitán García Aspe. Apenas arrancó del enfrentamiento, se marcó una falta a favor de la verde-amarel, tan lejana que ni el tubo del surdo lateral fue suficiente para dañar. Fúricos estaban los sudamericanos, atentando contra la tranquilidad del área azteca desde el minuto uno, y Paulo César luchó contra la timidez. Con un tiro absolutamente flojo, el profe se pavoneó con su elegantísimo uniforme negro con Blanco, y Van Peta con su calma para deshacerse de dos. Blanco imaginó la cuauteniña, pero solo consiguió el foul. El 8 de Brasil no tuvo empacho en volver a cancherear dentro del área, y enseguida Cafú le danzó a García. Mas Carmona llegó presto a resolver, el agua azotaba con ganas a los 22 futbolistas, y Ronaldo aprovechó para echarse a nadar, solo que otra vez el surdo calvo la dirigió incorrecta. Al matador lo mandaron gacho a la grama, para que el Beto amenazara con replicar al de el Real Madrid, pero mejor abrieron a Pavel, quien tras el rechace trató y falló. Con esto los del short blanco enseñaban las armas, y le avisaban a los otros que no iban a bailar con el yogo bonito. Temo quiso asistir con educación al incorporado Chava, sin correcto control. Desde la misma banda, el chique se envió la diagonal que agarró rico el tilón, sin inclinarse lo suficiente para colar a la horquilla de Díaz. García Aspe todavía jugaba con la navaja de los años 90, y sin motivos fue a leñar amoroso, consiguiendo solo su segundo tarjetón del torneo, por lo que se perdería el último de grupos. Horripilante se entregó Suárez al nacido en Brasilia, que también se echó al plato al tiburón, pero ya no pudo con el adecuado chique de Jorge Campos, aunque ya se le estaba escapando la bola. Mientras que las embestidas mexicanas chocaban con una experimentada saga, las amazónicas penetraban como raíces de árbol en banqueta, rompiendo a todos excepto al portero, que volvió a salir con rapidez. Este pestañazo de Lara rodó hasta las manos de Dida, y luego viajó a ser rival, quien se deshizo de uno y cambió de juego a Ronaldo, el sonriente atacante y compartió con amoroso, cuyo sutil cambio de lado le destrozó la cadera a Sánchez, el espectador con el mejor lugar para ver la culminación de tremendo contragolpe. Un golazo a la altura de la Célezal, que con cuatro toques de látigo hizo bailar la red del arquero de los Pumas, que quién sabe si pudo hacer algo más. Tras las caramuzas se vio la tercera falta sobre el güero oxigenado, que sí mereció amonestación para Othman. Por cierto que los torcedores no estaban muy emocionados, a pesar de la victoria parcial, la cadencia de Antonio Carlos Sago lo animó a salir con balón pegado al pie, detenido solo por la zancadilla de Pardo, y además castigado con un patín en la nuca, tan doloroso que lo sacó en camilla. Desde la derecha Temo se entró de izquierda, nada más que la peinada de Chávez no tenía ni fe ni intención. Rivaldo se quitó como un niño al Beto, antes de probarse de lejos, sin problemas para el de los puntos en el suéter, algo bien parecido a lo de Hernández, que no pudo sacar de su ensimismada a la afición. En este momento del juego, la pelota le pertenecía solo a Brasil, y la paseaba de aquí para allá, como los dueños de Fuchibou. Nos enseñaron la banca, donde por ahí se asomaban Ramón, Cepeda y Torrado, con las posibles cartas fuertes de Don Manol. Cafú también barrió sencillo con Carmona para centrar, antes de que el mismo choricero la echara a la esquina, en lugar de ceder al que jugaba con las manos. Acá se filmó un hombre con gigantescos auriculares, seguro escuchando el relato del juego en la radio paraguaya, donde le contaron sobre el home run que bató Rivaldo, el pájaro era sacudido permanentemente por las faltas, pero no le impidieron desbordar por derecha para provocar algo de peligro. Y luego una plancha bruta de Raúl Rodrigo, al que le perdonaron el cartón, mucha crema le echó el matador a su control y faena, no más que el pase de tres dedos lo desinfló, y en la siguiente se desquitó con patada volador. Cuauhtémoc tenía muy poco contacto con el balón, sintiendo en la nuca la respiración de la saga brasileña, asumiendo su papel como el ídolo de la selección, el veracruzano arrastró por media cancha entre tumbos, pero el tilón ya no se la devolvió y se fue a estrellar. Blanco se puso bravo, y ahora sí se llevó al rival, mas su centro fue pasado, y Hernández no le alcanzó, aunque se imaginó a un escorpión. Todos los protagonistas estaban empapados de aguacero y sudor, agotados y ansiosos de irse a descansar un rato, pues parecía que ya nada más iba a suceder. Sin embargo el fútbol se alcanzó de demostrarnos que la suerte nos la va a entregar muy de vez en cuanto. En lo que el cuarto oficial indicaba a los dos de agregado, Cafú reclamaba con razón una amonestación sobre el próximo yerno de la Volpe. En la acción siguiente, sentenciaron del partido. Fue Alexandro de Sousa, mejor recordado por el diminutivo de Alex. Y a pata izquierda reventó el balón con una furia de aquellas, besando primero el travesaño y luego balanceando la telaraña. El número 11 festejaba abrazado de un tal Ronaldinho y de toda la banca, en virtud de que acababa de marcar el primero de sus 12 goles con la selección de su país. Curiosamente el último también fue contra México, en una Copa América que planeó narrarte próximamente. Vaya que el golpe fue asesino, y aunque el Temo quiso igualar en los tiros, su derechazo fue así de elevado, y cabizbajo caminó al vestidor. El entretiempo sirvió para el paneo de las tribunas, donde la mayoría sudamericana fue más que evidente. Saliendo del túnel se observó a Gerardo Torrado con su papeleta de cambio, en lo que sería apenas su cuarto partido con la casaca de cuello blanco, después de que debutara un mes atrás en amistoso contra Argentina. Aparte, el joven borrego también ingresó Isaac Terrazas. El tenor oficial de la segunda parte fue más de lo mismo, con el scratch amaestrando la esférica, y México en corretiza total, sin embargo la presencia del universitario sería gran añadidura para la media cancha, y con él se iba a colorear otra pintura. La chimenea de la puente ya echaba humareda por la tensión, cuando la lentitud en la bicicleta de Hernández mareaba a Othman lo suficiente para poder tirar directo las manos del golero. Amoroso aguantó la fugaz carrera de Roberto Carlos, solo que se tardó en filtrar y cayó en fuera de lugar. El pedorrísimo cambio de juego del mismo jugador puso de malas al demonio amarillo, y luego Cuauhtémoc se quiso llevar al pelón, pero mejor se dio hacia atrás. En el centro, Hernández se fue al suelo, exigiendo un tiro penal, que nadie le compró, así que lo abrazaron, y él mejor mentó madres. Torrado se vistió de péndulo para repartir el queso desde su posición en el centro, pero Pardo no estaba fino esa tarde. Desde la sonrisa del área, Matador tocó para el Chiquis, sin que pudieran perforar a Dida en primer palo. El emperador despejó correcto, pero le cayó un errático bebé, envenenado de mal fútbol. Del otro lado, Carmona sí estaba atento, robando al capitán Cafú. De cambio, se fue García por el Dani Osorno, antes de la abierta intentona de Bampetta. En una pésima primera chance del atlista, Brasil recuperó, y descolgó con el ligotón que tocó para Alex, pero Campos hizo de las suyas. El de origen azul crema sí tenía ganas de protagonizar, solo que la onza no se la echó en el bolsillo, lo que no le abandonaba era el código postal, ejecutando su clásico amague sobre Emerson. Lamentablemente, ni en esa, ni en la subsiguiente se pudo hacer el gol. Temoc le pegó con las pantunflas, y en el otro sector Osorno consiguió una pelota parada de la que nació el descuento. Dida le pedía a su gente que se le quitara de encima, y luego vimos por qué, pues al intentar descolgar la bola se atoró con el matador, tiburón y un par de defensas, dejando suelta la flor, que el achero Terrazas arrancó de tajo. Un tanto para nada emotivo ni emocionante, pero que igualmente fue al marcador y a la corta lista de anotaciones del surgido en Coapa, que cerró en dos, siendo este el segundo. Por cierto que al quitarle la pelota a Emerson para irse al centro del campo, le pusieron el pie, y tropezó, pero afortunadamente mantuvo la calma, y se fue a renovar el juego. Mientras el hábito amonestaba al infractor, Brasil se sintió ofendido, y otra vez se fueron como maremoto a la portería de Brody, que tuvo que salir a la orilla del área a robarle a Ronaldo, y luego Rivaldo no lo clareó, pero es un desvío de pardo, lo mejor de su actividad. Al que le apodaron Ronaldinho primero que al otro, volvió a comerse la defensa, y se puso de frente a Campos, que en fotocopia le cerró los ángulos y no lo dejó anotar. 15 minutos faltaban para el final, pero es que parecía que por fin se extendieron las velas, y se dejó navegar al fútbol. Bueno, a Pagel Pardo jamás le volvió, echando a perder prácticamente todo lo que le hacían llegar. Carmona ganó lo que parecía un evidente saque de manos, no tanto para el uruguayo, que todavía se dio el tiempo de irlo a encarar por los reclamos. El técnico Vanderlei Luxemburgo sacó de la cancha moroso, y envió al que todos conocemos como el verdadero Ronaldinho. Aunque ya sabemos que fue el segundo en llegar, los subcampeones en Francia empezaron a golpear, en virtud de que los hijos del Acuatlicue estaban aferrados a empatar en el marcador, tocando el balón con la técnica individual, que bien nos caracteriza. La desesperación fue tal que el señor Vítor Boa Ferreira Gómez se fue expulsado, luego de volverse loco, y ensartar de los tachos completos a las piernas de Chava Carmon, quedaban exactamente 8 minutos más el agregado. Así que México tenía verdaderas aspiraciones. Hernández de Taco se la dejó atorrada, expulsado del centro en extremis, porque si no era gol. Imagínese usted que Brasil prefirió despejar el balón que salir jugando. De ese tamaño era la presión tricolor, que se ganó otro tiro de esquina, y se escucharon los gritos de algún jugador mexicano. Del córner no salió nada más que el chichón en la cabeza de Diño, y le siguieron 5 minutos de patadas, amonestaciones y frustración, ya que el carácter y las ganas de empatar no mermaron, pero las atajadas de la defensa y de Dida impidieron la hazaña. No se detuvo la ráfaga en el área brasileña, increíblemente encerrada ante los embates mexicanos. Hasta Ronaldo se tuvo que ir, para que entrara otro zaguero, pero vaya que le sacaron provecho a la estrategia del amontonamiento, y en apuros, Brasil ganaba 2 goles a 1, pero reconociendo con rotos desencajados y felicitaciones a México, sin duda la tercera potencia futbolística del continente, en la última década del siglo XX. A pesar de la importante reacción de la segunda mitad, Manolo Lapuente declaró que su equipo entregó un juego desastroso, pues debieron ser goleados en los primeros 45, aunque sí destacó la determinación y el empuje final. Lapuente nos dejó saber que su idea era atacar a la canarinha, a la que según él esperaba una sorpresita. Como tradicional respuesta, en Brasil mostraron su respeto al tricolor, con todo y que nos dominaron en la fase de grupos durante buena parte del juego. La fe, como siempre, estaba intacta. Se repetía el rival y la sede en Ciudad del Este. Los uniformes de ambos conjuntos también fueron los mismos que en la fase de grupos, y lamentablemente el resultado varió solo un poquito, pero no a nuestro favor. La diferencia en la alineación fue que Terrazas despojó al errático Tiburón Sánchez de la titularidad, además de que Cuauhtémoc volvió de la suspensión para aportar más ilusión de avanzar. Se contaba ahora sí con más presencia mexicana en las tribunas. Sin embargo, la cercanía geográfica le dio su otra ventaja a Brasil. Por cierto, que el juez central se llamaba Bayron Moreno, aquel árbitro que en 2002 se robaría los reflectores por su actuación en el Mundial, y que años después caería en la cárcel por tráfico de drogas, además de sufrir la muerte de su hijo. Una historia complicada la del ecuatoriano. El minuto de silencio fue en honor a Cecilio Melgarejo, jefe de prensa en este recinto, que falleció dos días atrás con un inclemente de rame cerebral. Fácilmente Antonio Carlos barrió con terrazas, pero Campos voló como su maestro Larios para recoger. Temo ya se iba con balón controlado, detenido por el recargón de Emerson, aunque era muy temprano para ponerse a reclamar. El mismo americanista se encargó de cobrar, bastante fallido en esta ocasión. El que dio la primera llamada de su mejor noche de la Copa fue Jorgito, que se lanzó a dos manos para que Emerson no se fuera a celebrar. El propio mediocampista de Leverkusen ganó en el córner, expulsado en la raya. El 10 la hizo bonita, mas Hernández no supo controlar. Extrañamente tampoco un fenómeno la pudo bajar, con su conocida exquisitez, hasta ahora el mejor era Blanco y su cara de niño, al que Bayron le decía que en él, que no iba a amonestar. El turno fue de Márquez, que ni compuesto ni descompuesto latió la portería. Amoroso también sufrió de las gratas salidas del portero nacional, que pescó en los cielos. La verde-amarela estaba jugando muy debajo de sus capacidades desde que comenzó el partido, y Ronaldinho ya observaba con ansias desde el banquillo. A pesar de ello, Cerroberto se volvió a acercar al gol con un zurdazo a primer poste, nuevamente desviado por Campos Navarrete. Apuntándose en la lista, apareció Rivaldo, que aprovechó el espacio abierto y la prendió pegada al travesaño, en donde saltó al guante blanco del cancerbero. Vanderlei Luxemburgo platicaba medio molesto con el cuarto asistente, en lo que Cuau dejaba a sus soldados caídos. Hay que mencionar que Cafú debió irse hasta expulsado por este planchón lleno de dolor, sin embargo Castillo se la perdonó. Don Manolo chiflaba con Marriero, pero nadie le hizo caso de cómo ejecutar y se echó a perder. Blanco imaginó un gol olímpico de aquellos, nomás querida le dijo que en él, y luego en la siguiente oportunidad se le fue por encima. Ahora sí, los nombres disponibles en la banca se veían escasos por ausencia de los dos castigados. Cerroberto dejó pagando al que le quería saltar, y por eso Palencia lo hizo pagar con interés. A Ronaldo le cayó una pelota, que de estar jugando con ganas, hubiera clavado hasta dormido en su cama, y luego Roberto Carlos quiso pegarle como Roberto Carlos, pero mira nada más lo que pasó. Cuando le daban el balón, el exnecaxista generaba el único peligro tricolor, incomodando cada vez más al portero naranja. Con pasmosa facilidad, Cerroberto borró al emperador en la izquierda, aunque de ahí nada salió. En la continuación de la jugada le volvió a llegar la de gajos. El poste nos quiso ayudar en primera instancia. Sin embargo, Amoroso estaba atento para empujar sin marcaje y poner el primero del compromiso. Blanco se cubrió de Cafú para activar al matador, solo que al pedirla de vuelta se largó en saque de manos. Los del águila y el nopal entendieron que era el jorobado el que tenía la llave, pero se olvidaron de ponerse a su altura a la hora de culminar las acciones, ya fuera el movimiento o a balón parado. Era por eso que cada vez que el rival del sur agitaba las velas, era un hecho que generaban terror en el cuadrátalo nuestro. Si tan solo Hernández hubiera filtrado terrazas, lo hubiera dejado solito, pero solo ganó una falta en tres cuartos. Y ahí Joao Carlos se fue de bruces para despejar a un costado. Después Pardo se inspiraba en el calvo de la barrera, nada más que le faltaban años de práctica para intentar algo de ese estilo. Gracias a un centro de tres dedos que el susodicho convirtió en tiro de esquina, Rafa Márquez quedó vacío para intentar un cabezazo pésimamente dirigido. Cepéa trató con un chute bastante malo y abierto, lo mismo que Rivaldo a las manos del de uniforme morado con verde. El gatillero se la puso complicada al matador, que creyó que nadie iba a notar cómo la bajó con su brazo estirado. Al partido no le pasaba absolutamente nada. Y así, con Poquitito que pisó el acelerador, Brasil anotó el segundo y último gol. Lo hizo Rivaldo con un trallazo fulminante, asesino y absolutamente descorazonador. Un puñal directo en el alma de nuestros paisanos, que por supuesto lucharían hasta el final, pero de una vez te advierto que no iban a poder. Temo dejó solito a su compadre Terrazas, que falló tan horrible como si ya supiera que le iban a levantar la bandera. Ahora, así terminó la primera mitad. Las buenas intenciones del pentapichichi no iban a ser suficientes, ni mucho menos, a pesar del historial en el último par de años. El primer cambio fue de Ramírez por Terrazas, y la primera falta fue sobre ya sabes quién. También con Seizao se fue a morder el pasto, aunque lo único que consiguió fue un corte. Ramón le pegó tan desviado que hasta se tuvo que disculpar. Rivaldo le copió, pero él no le rendía cuentas a nadie. México hizo una triangulación de interés, que pasó a desinterés cuando Dida la tomó entre sus manos. No podía faltar la jugada con los pies de campos, que por esta vez no salió mal. Emerson aventó lejos el balón y Pardo lo empujó, pero Moreno lo relajó con unas pocas palabras. Justo después se fue a sentar Juan Francisco, para que entrara Daniel Osor. Con un foul sobre el pájaro, pudo caer el que acercaría al tríg. Mas la peinada de Rafita no fue tan efectiva como en futuros momentos. La pobrísima exhibición futbolística manchó también a Ronnie, que no logró esquivar la veloza arrancada del Brody. Y ni siquiera sus reclamos de córner fueron tan efusivos. Tampoco Ramírez encendió su pólvora en el tercer tiro libre directo al portón. Roberto Carlos le enseñó cómo se hacía, aunque ni la rodada apantalló al de los amates. Cuauhtémoc era pateado por enésima vez, rogando por un tarjetón al árbitro, con la cara más dura del mundo. Ramón se caló con la diestra, luego de un recorte chiquito. Rebotó en la publicidad de Mastercard. A partir de entonces, se inició el toqueteiro aburrido y soso en la media cancha, con una profundidad de unos y otros. Lo más llamativo fue este macabro hachazo de torrado sobre Emerson. Mismo que nos hizo acreedores de pitazo a favor, vaya usted a creer. Este mínimo regate fue la máxima aportación de Ronaldo para la semifinal, aunque el centro de Roberto Carlos se marchó hasta Sao Paulo. Cepeda también usó la chueca para tirar, desviado con la rodilla de Joao Carlos. Luxemburgo estaba tan aletargado como los 28 mil asistentes, así que llamó un par de suplentes para platicar. Amoroso se dio para ser Roberto y su plumazo encimado, previo a la salida de Ronaldo por Ronaldinho. La estrella se fue muy molesta directo al vestidor, y se corrió el rumor de que agarró un taxi rumbo al hotel, aunque su entrenador dijo que no era verdad. Los 15 minutos restantes fueron de un relleno grisáceo y viscoso. Ramírez intentó una diagonal sin sentido. Beto entró por conceizado. Campos pedía por piedad a alguien a quien tocar, y luego mejor salió el controlando. El goleador de la copa se fue a descansar e ingresó a Alex. Blanco robó con falta, y volvió a degustar otro patín. La puente gritaba, ¡Otra vez dásela! ¡Otra vez! Sin que lo pelaran. Suárez hizo bien la defensa en dos tiempos. Hernández se la bajaba lindo a Sorna. ¡Querida chico! Después asistió al desmarcado Temoc, ya muy cansado y lento en su decisión. Finalmente Rivaldo bateó con globito al colorido portero, anulado por offside. Antes de que iniciara la competición, Manuel Apuente defendía que el fútbol de México era definitivamente el tercero mejor del continente, y solo había que hacerlo patente en un torneo de esta envergadura. Tristemente se cumplió su profecía, porque en dos partidos apenas se alcanzó a la medio competir contra la poderosa Brasil, que apretó un poquito los puños, y con eso le fue suficiente para victimar a los eternos victimados. A ellos todavía les faltaba viajar a Asunción para jugar y ganar la final contra Uruguay, mientras que nuestro combinado nacional también se subió al avión, pero no más para el juego por el tercer puesto, ese que bien anticipaba el poblano. Un día después del partido inaugural, donde Chile pasó por encima de Ecuador, México saltó a la cancha para medirse nada más y nada menos que al bicampeón vigente, Brasil, un conjunto al que le tocaba repasar por tercera ocasión seguida en fase de grupos. El dominio de la verde amarela hará más que claro, ya que los dos cotejos anteriores se los llevó por 3-2 y 2-1, en el 97 y en el 99, aunque al igual que el resto de los representativos, esta vez llegaron con un cuadro de escaso poderío. El recién contratado Luis Felipe Scolari se encargó de llamar a pocas figuras, y las que se animó a citar declinaron la invitación por los problemas de seguridad, la bandera hundió orgullosamente en las gradas. Y sin importar que fuera el conjunto C, D o Z, la banca de Brasil podía presumir jugadores de calidad, como Belletti, Dida, y un niño pernambucano y Denilson. El primero que se animó al frente fue Emerson, más lo hizo con un mal pas, y afortunadamente México encontró la claridad que tanto le suele faltar, y acá apenas a los 5 minutos llegó un envío desde la bandera, que Borgetti controló antes de disparar dentro del baúl, guardando la bocha para sacudir el orgullo del rival. Parte del equipo mexicano, a primer poste, pasa la pelota, todavía se pega el tiro, ¡Gol! Jaren Borgetti le encuentra, y está haciendo el primer gol del partido, Mágico le gana, Fabio Rockenbach bajó a oler el pasto, y en el cobro de la falta, la saga fue obligada a negociar un cor, Oscar casi hace la chambonada, con un pésimo olfato para cortar centros, pero recalculó para atajar lo que parecía un empate seguro, y Giovanni también sintió la marca férrea del tri, y en un duelo letargada, quien pagó los platos rotos fue el Kaiser de Zamora, aunque le aceptó el gesto deportivo a su oponente para levantar, después Marco se tuvo que aventar de la tercera, ante un disparo que picó con peligro, y a Alex Sousa le tiraron la lámina sin deberla ni temerla, pero hay otro chumbazo mexicano que se fue desviado, al borrego trasquilado también le hicieron ver su suerte con una faltiña, el capitán sacudió toda la madriguera del cruzazulino, cuando le arrancó las hastías al travesaño, y una vez más tuvo que aparecer por encima el canterano de la máquina, García Aspe, que igualó al emperador como los nacionales con más selecciones de la Copa América, paulió un contrincante en medio campo, y en esa misma zona le hicieron lo propio al cabrito, que abrió la puerta para que el Beto pudiera disparar con potencia, nuevamente el zurdo desató un fogonazo amenazante, que exigió el vuelo del portero, y desde el vértice fue el charro, quien levantó la paquetería que no encontró al destinatario, del otro lado replicaron por la misma vía, que no acabó un empate de milagro, ya que el pésimo control del jugador brasileño le permitió reaccionar al cancerbero, y Arellano tuvo que jugar al avioncito por culpa de un pisotón, que inauguró la lista de tarjetazos, Ramoncito también vio la preventiva, nuevamente el fantasma de la equidad rondó en el cofre azteca, más la buena ubicación defensiva permitió que todo quedara en un susto, Johan Rodríguez se dolió por un contacto, el mediocampista con paso fallido en River se animó con la pierna no hábil, un choque dejó gimoteando al de Tenerife, que ya buscaba nuevo club, y el ocho rival se llevó una amonestación por el encontronazo, como si hubiera rebaja los leñazos continuaron por doquier, hasta que un centro de tres dedos llamó medianamente la atención, pues el muro defensivo de los nuestros se mantuvo inquebrantable, el compadre de Palencia, que por cierto estaba nada de arreglarse con el español, le puso a Moño un cable que se quedó sin sudar, hizo el descanso, los dirigidos por Aguirre casi aumentan el tanteador, pero un atajadón terminó dejándolo solamente con las ganas, un minuto sañó de las incidencias, que gracias a un mal rechace casi terminan de modo fatal, tras dejar la mesa puesta para el scratch duro, aunque una definición paupérrima permitió mantener la ventaja, al regreso el que seguía contornando los hilos era el del pueblo, obligando a recostar al cadenero, y el zorro del desierto se tuvo que parar del piso tras un recargón, sin que hubiera más drama al respecto, la obstrucción de Denison no trajo consecuencias, más que un balón que flotó a los mitones del conejo, y el duelo cayó en una tremenda depresión llena de faltas sin sentido, interrumpidas por horrorosos disparos directo a las nubes colombianas, o centros muy sencillitos para quienes resguardaban el arco, el bombo retumbaba las gradas del estadio, y las diagonales de quienes hablan portugués eran cada vez más lastimosas, hasta que Alex animó a soltar un latigazo decente, que le puso la piel de gallina a la afición, el que estaba alistando todo para ser leyenda de León, ingresó por Adesandro antes de que Oscar tuviera que estirar todo su brazo para poner tijeras a un tiro de skin, posteriormente una falta abrió la puerta para que el mejor cobrador de tiros libres en la historia tuviera su oportunidad, pero afortunadamente todavía no tenía tan pulida la habilidad, y Pérez pudo resolver sin recorrer la cabaña, por un patadón amonestaron a Roque Jr., permitiendo que Rafita, otro que igual le pegaba bien el balón, ejecutara peor que su colega, y luego de eso Jared caló el guardameta, que tapó bien el resquicio por donde quería filtrarse la humedad, a Torrado casi lo amonestan, pero el referee lo reconsideró, el moncho fue víctima de un puntapié, y a su tocayo lo pintaron de amarillo, por hacerse el mañoso a la hora de reiniciar el duelo, que tenía menos de 20 por jugar, en este periodo el extremo de Chivas levantó la de Gajos, que durmió unas palmas de Marcos, el contragolpe de Brasil murió por culpa de un mal toque, y Escolari no pudo ocultar su molestia, en lo que ingresaban Cifredo Mercado y el Dani Boy, con ir hasta la recta final, Pozorno se estrenó con una infracción al contrario, Emerson esperó el error del arquero, que estuvo atento una vez más, y Borgetti cayó de pechito previo a que un nuevo dardo hiciera trabajar al número 12, ya con la derrota moral, los del cono sur siguieron afilando los tachones, antes de que el canterano atlista tirara la última piedra, que edificó la primera victoria de México, sobre este rival, y toda la historia de la Copa América, ojalá hubiera sido un pesito más emocionante, en un duelo que registró la escasa asistencia de 8 mil espectadores, para un estadio con capacidad de 60, Paraguay sorprendió al pegarle 2 a 1 al scratch, relegándolos al segundo sitio, por lo que en lugar de enfrentar a una blanquirroja a su 23, tocaron los dirigidos por Carlos Alberto Parril, tal vez para motivar a los muchachos, que se mantuvieron en la ciudad de Piura, Alberto de la Torre reveló los planes de organizar una Copa América, después de Venezuela 2007, en una iniciativa que fue confirmada y respaldada, tanto por Julio Grondona, como por Nicolás Leoz, el presidente de la Conebol, vencer a Brasil sería durísimo, no solo por ser uno de los rivales más complicados, sin importar su situación, sino porque la estadística estaba de su lado, y pese a que el tri llevaba 5 años sin perder contra ellos, la camarinha no caía dos veces seguidas desde hacía 41 años, cuando perdieron ante Paraguay y Argentina en la Copa América del 63, de cualquier manera los nuestros se mostraban valientes, comenzando por Osvaldo Sánchez, quien aseguró que para ser campeones, tendrían que pasar por encima de quien fuera, además de Suárez, que se mostró confiado de que lograrían salir avante, el bigotón demeritó la calidad de los amazónicos, asegurando que Argentina tenía mejores individualidades, y habían logrado vencerlos, y hasta la prensa de los que hablan portugués mostró su preocupación, y le exigió cambios a su estratega, augurándome al final si es que se enfrentaban a México, jugando como lo hacían actualmente, quizás por primera vez en toda la vida, los de verde llegaron como favoritos a un encuentro contra el país más mágico y más futbolero, pero esto no inquietó a Parreira, quien tenía un plan listo para encarar la final adelantada, y tú lo que Alex, el número 10 de los brasileños, le puso al partido, México ha sido el mejor equipo de la primera fase, indudablemente somos dos cuadros importantes, y hubiera sido mejor enfrentarnos a una instancia más decisiva, ahora alguno quedará afuera, y eso será malo para la Copa América, porque somos dos protagonistas, y con muchas posibilidades de llevarnos el campeonato, declaró, pero ¿por qué había tanto pesimismo de un lado y tanto optimismo del otro? La realidad es que las exhibiciones de ambos fueron radicalmente opuestas, y mientras que los de Ricardo Antonio se ganaron aplausos por derrotar a una dura albiceleste, sus oponentes no convencieron en el grupo, donde además de la derrota apenas se pudieron salir con los brazos en alto ante Chile, gracias a un gol agónico, aunque sí arrollaron a los ticos, antes del juego se anunció que Ricardo Osorio era a duda por un dolor de rodilla, y Jaret llegó a tiempo para la hora de la verdad, esa en la cual se tendrían que comprobar los avances que tanto se necesitaban para trascender, en Alemania 2006. Hasta la iglesia le llegaron encargos, ya que la arquidiócesis primada de México se pronunció a través del semanario desde la fe, para mostrar su preocupación, porque cientos de aficionados aprovechaban para hacer rezos pidiéndole a Dios que pudiéramos vencer a la patria de pelea y garrincha, pero lejos de ayudas extrañas, lo que llegó fue un encuentro de David contra Goliat, donde ahora sí ganó el gigante, Osvaldo tuvo una tarde muy ocupada, y rápido tuvo que emplear su guantelete para evitar que les abrieran el cofre, las entradas brasileñas sirvieron para tener un respiro, y desde el banderín casi se escurre un tanto a Azteca, pero por centímetros se marchó al costado, en lo que pudo cambiar el futuro, Chavita quería hacerla como grande, pero le faltó un poco de folia seca, Arellano se quedó media tortilla de conectarle un cabezazo a su atacante, Luis Fabiano pecó de individualista con un sordazo, y por poco sorprender al portero, que no pudo evitar el tiro de esquina, el craneazo del número 7 se marchó muy lejos, Pabel probó a puerta, pero faltó de dinamita, el Texcocano continuó como una pesadilla, y Juan estuvo cerca de bautizarnos, pero no le dio suficiente dirección a su remate, otro centro del interista provocó desorden sin que hubiera consecuencias fatales, y a Torrado lo regañaron por faulear, al igual que al bebé, que coqueteó con la tarjeta, el de Chivas mantuvo su presencia en el área, y del otro lado Julio César apenas se apareció para atrapar un pase largo, las diagonales no le dieron tregua al portero, que ahora tuvo que emplear los puntos, y el látigo de Adriano, la revelación ofensiva en el campeonato, fue el que destrozó el cerrojo, luego de hacer un atajadón, el cadenero no pudo más, y de revuelvo brasileño en el área, por lo que sin pensarlo mucho, el referee decretó la pena máxima, Alex tiró con categoría, y ahorró la cuenta el 27, en una acción que dejó el lado al tri, ya que jamás se recuperaría de ese golpe. Cleverson se ganó la de color de su uniforme por un puntapié, pero la defensa estuvo atenta para mandar hasta el vértice, donde casi obtienen el empate, no ser por el vuelo del surgido en el flamenco, y el 1 a 1 casi cambia 2 a 0, de no haber sido por Sánchez y Barra, que aguantó hasta el final a un resorterazo, para preservar las esperanzas. Duilio fue pintado de ámbar, y Osorio se resintió de la rodilla, por lo que tuvo que salir en camilla apenas al 32, ni entre dos lograron contener al Didico, y Bautista consiguió una falta, a la que el pite y le pegó con Tokio, pero directo a Japón, Carmona recibió un caderazo, y nuevamente Altamirano tuvo la oportunidad, que esta vez fue mejor, y le dejó las palmas rojas al arquero, más en el rebote los esmeraldas la mandaron al cielo, por tercera ocasión no hubo oportunidad en pelota parada, pero Pardo no anduvo fin, y el 9 brasileño no pudo creer la que dejó escapar ya en el segundo tiempo, que sería un infierno para los nuestros, el tabo impactó un costado, más Brasil mostró los colmillos, y consiguió la segunda Dian, anulada por falta para el Lido de México, el que defendiera puerta interista se quedó con un cruce, y a pesar de que Sánchez gritó arriba compadre, no pudieron evitar el contacto de Luizán, que pasó encima de la viga, el de Campinas terminó en la lona, y la golpedeció darle ingreso a Borghetti, Bautista desperdició una increíble con el marco a Mercer, y el corazón aún latiendo, Cleverson llegó de imprevisto, pero perdonó, y el que no lo hizo fue Adriano, que con su mecha prendió la cabaña, tras dirigir un izquierdazo milimétrico, hacia el rincón más doloroso, Acompaña Cleverson también Adriano, ahí lo habilitan, ya le pasó por un lado a Edu, le dejaron al zurdo, Adriano, un gol, de Brasil, Adriano, con un zurdo impresionante, que daban 25 minutos, pero la ventaja de dos se veía irremontable, y por una obstrucción, se marcó un tiro libre indirecto, que Rafita Márquez discutió como penal, que no logró convencer al silbante, los aztecas desperdiaron la jugada prefabricada, tras reventar a un rival, y luego se arrebataron segundos, con otra falta, que es a toda la frustración de una seguidor, Parreira miraba su reloj, y México alcanzó a inscribir una optativa con la nuca, pero nadie quiso acreditarla, Osorno fue el revulsivo, que llegó desde el banquillo, en lugar del cabrito, Olivera ingresó por Luis Sabiano, y Osvaldo fue víctima de sus miedos, cuando no quiso meter la mano, por temor a cometer otro penal, dejando pasar al emperador, para que se convirtiera en inca, y salir al sol con el tercer pirulo, las ambas sonó mientras amonestaban a Edu, y el desencajado representativo nacional, ilusionó con el descuento mediante un zapatazo, pero la bola rebotó, en el patio trasero, todavía trataron de levantarse con un chacletazo, y el durísimo choque de Márquez sobre Juan, provocó la amonestación del primero, que se salgó de la roja, y de quedar marcado por otro momento, importante, donde lo traicionó la cabeza, y como si la pifia anterior no fuera suficiente, Sánchez aventó otra peripecia, ahora tras dejarle un rebote al más letal del campo, que no la clavó, pero sí consolidó su noche estelar, con una asistencia de tacón, para que Ricardo Oliveira, pusiera el último puñado de tierra en esta tumba. El técnico solo se restregaba el bigote para hallar consuelo, y Julio César recuperó otro trazo, mientras que el ex Atlas ya no veía lo duro, sino lo tupido, ya que aunque fue responsable de dos tantos, también evitó por lo menos cuatro más. En la siguiente se volvió a poner la capa, pero ni así libró los duros cuestionamientos que le llegarían posteriormente, mismos de los que se defendió al señalar, sin dar nombres, que a su criterio varios de los compañeros les tembaron las piernas durante el momento crítico del partido, en el que nos pegaron hasta por debajo de la lengua. Con el silbatazo final se hizo realidad el primer descalabro oficial durante la era de Volpe, cortando de tajo las ilusiones por el campeonato, del que se regresó a casa prematuramente. La llegada del equipo a Venezuela fue un respiro de aire fresco, curiosamente. La atmósfera en Puerto Ordaz, aunque tensa, también estaba cargada de una determinación renovada. Sánchez aprovechó este nuevo comienzo para reforzar la unidad del equipo, y preparó una estrategia tremenda contra la terrorífica Brasil. Hay que recordar que la canarinha se encontrará en pleno recambio, sin Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Rivaldo, ni alguna de las grandes figuras que decepcionaron en Alemania. Los nombres más fuertes eran Maikon, Dani Alves, el bizarro Wagner Love, y el joven Robinho. La lumbre era más importante en ese momento, ya como jugador del Real Madrid. El partido contra Brasil, siempre un desafío a pesar de su plantilla, se perfilaba como una oportunidad para redimir los recientes fracasos, y demostrar que el México de Hugo podía competir al más alto nivel, con un equipo rejuvenecido, y la moral restaurada, el tricolor salió al campo con la firme intención de sorprender al mundo del fútbol, en el estadio Cachamay, que estaba a reventar. El técnico no tuvo dudas en dejar sentado a Cuauhtémoc, Bofo, Omar Bravo, y hasta Osvaldo Sánchez, de manera sorpresiva y respondiendo a la alternancia. Diego y su dorsal 10 se asomaron como la figura que la rompía en el verde Bremen, pero que acabaría diluido cada vez más, hasta desaparecer entre las hombres. Repartidas las charlas motivacionales, y revisadas las redes de las porterías, el argentino Sergio Pesota mandó a los 22 hombres a jugar al fútbol. La primera falta fue mexicana, generando un centro globeado que nadie pudo rozar, y Ochoa recogió. Aunque los calcetas rojas querían pasear la bolita, fue el Scratch el que bailó con la red, era Diego, después de un disparo que le cayó en los pies, anulado por un fuera de juego inexistente, demostrando que eso del mal arbitraje también nos afavoreció en el sur. Gilberto le dio vagina a Fernando Arce por la banda, antes de que Neri le prendiera la mecha a su propio juego bonito, driblando a varios amarillos, aunque sin conseguir algo a cambio. Rivas Dacuña le hizo un cañito de aquellos a Magallón, quien le cobró la factura. En el primer tiro de esquina hubo pocos problemas, pero en el segundo se lanzó Paco Memo, huyendo del peligro pegado a su palo. En cuenta Pichichi ya estaba algo molesto. La marca pegajosa sobre el niño malcriado le dio doble mazapanazo, y el profe le pidió prudencia, en lo que nuestro fajado entrenador removió la basura, y la afición medio se emocionaba. El de camiseta a rayas era un imán de los camarógrafos, una popularidad ganada por ser el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Por ahí se asomó Dunga, campeón del mundo en el 94, y que ahora cumplía su primera de dos etapas al frente de tu brasiu. Castillo le tuvo fe al lanzamiento de Ramoncito Morales, Masdoni salió presto a recostar, y igual que el número 13 color azul, Cacho la bajó bello de pecho, lo que no le gustó al rival y lo tumbó. A continuación se apropió de un robo a Silva, rafagueando con bastante mala puntería. Con sangre pesada, Diego espejó a Rafita, y en el salto le dio con el antebrazo a la altura del abdomen, sacándole el aire por unos instantes. Maicon desbordó fácilmente por encima de Fausto Pinto, y Robinho hizo acto de presencia con una chilena muy estética, homenajeando a ya sabes quién, pero fallando en el objetivo. Y fue al minuto 23 de tiempo corrido, cuando sucedió uno de los goles más hermosos de la selección mexicana, que ha cantado este narrador, comenzó con una jugadinha de Castro, que rebotó en dirección a Juan Carlos Cacho, cuya visión y toque magníficos asistieron a Nery Castillo, quien usó el zapato izquierdo para recibir y deshacerse de Juan, testigo vivo del golazo para el 2021. Con esta obra de arte en el bolsillo, el sanluisino pagó todas sus deudas con la fanática tricolor, y las faltas de respeto a su timonel, encaminándola a que podría ser la victoria más importante en nuestra historia sudamericana. Sin embargo, la anotación y sus poquitas buenas actuaciones posteriores, también se convirtieron en la bandera para creer que ya era una leyenda del fútbol mexicano, alcanzando extremos nefastos, poquitos años después. Sí, que pueden hacer cosas distintas, La pentacampeona quiso responder de inmediato con un tubazo chueco, celebrado a placer por el mariachi. Luego la intención no superó las manos del de los rizos, lo mismo que Castro cuando dejaron de la defensa, aunque el capitano de la banda en la frente amenazó con quedarse con la opción, fue el zurdo futbolista de las chivas el que se adueñó de ella, y como si fuera una repetición de ese tiro libre que le marcó la Argentina tres años atrás, su parte interna dibujó una comba perfecta y exquisita, que dejó parado al golero de la Roma. A ver quién le pega a Ramón... ¡Gol! ¡El segundo! Y ahora sí, cuidado, Brasil está perdiendo por dos, y no es fácil una reacción, y de mis dices está en su golo, ¡Golazo de Ramón Morales! ¡Golazo de la selección mexicana! ¡En un tiro majestuoso! ¡Exactamente! ¡A la posición inalcanzable! ¡A la Gerton! ¡Un tiro soberto! Y aquí tenemos a Hugo Sánchez, ¡Con la reacción! Orgulloso, Hugo agitaba las manos como director de orquesta, el jaculín movía las caderas arritmicamente, y como niños de primaria, los brasileños cayeron en offside, la torcida miraba aguitada, y el banquillo otro poco, desesperados por la superioridad norteamericana, Gilberto se bañó del mar de los abucheos con un tiro de mediana distancia, y mediana calidad, el gimnasta devolvió el balón bajo la marca del minuto añadido, pero hubo tiempo de la última chance de Neri, quien luego de bailotear se quiso encumbrar con un arrabón, la poneda por Juan, el que le reclamó muy molesto la falta de respeto, entre todas las comillas. Con dos ablazos fue que México se llevó al descanso tremendo marcador, de dos a favor y cero en contra. Brasil retornó primero, ansioso de al menos igualar, y con el ingreso de Anderson, quien perdiera ante Giovanni, Vela y compañía a la final del Mundial Sub-17 en 2005, pero igual fuera contratado por el Manchester United, ese mismo verano de 2007. También entró Alfonso Alves por el ano, personaje que por suerte no tuve que nombrar más, en su floja participación. Un rato después saltó el defensor de Barcelona, seguido por sus compañeros, concentrados en vestirse de gala esa noche en Ciudad Guayán, tras un larguísimo saque de meta, Castillo soñó con la gloria del doblete, consiguiendo solo el aplauso. Condujo desde la derecha para exigir el centorraso de Morales, desviado con peligro a la parte alta de la red, activando la reflexión de Dunk. Anderson la mató con el pecho, y de izquierda intentó al poste más lejano, mas su pelota le fue infiel, sin bajar a revoluciones. Gilberto Silva se elevó en el área con un testarazo erróneo, y Robinho caló la firmeza del Kaiser de Michoacán. Una faltita sobrear se nos permitió entrar en el área, y posterior Merequetengue. Becacho debió meter su primer gol como internacional, pero la palomita fue al muñeco. Castillo verdaderamente quería tocar con la cabeza, aunque lo hizo con la mano, y por eso se llevó a la amonestación. Al 58 vimos la primera gran intervención de Memo Ochoa, achicando con valentía ante la filtrada para Robinho, que le rebotó la esférica en el cuerpo. Alex estaba vuelto loco con la presencia del surgido en Danubio, rasgándole las vestiduras cuando ya se iba a todo vapor. El segundo atajadón del canterano americanista sucedió al 62, rechazando con ambas palmas la bomba nuclear de Alves. Pudo convertirse en una contra mortal, nada más que Gerardo Torrado solo pudo usar bien su pierna izquierda, un par de veces en su carrera. El mismo Afonso Cinele quiso vender un penal que el árbitro le compró, pero con tarjeta de crédito. No tardó mucho en llover otro balón de lado a lado, en donde un frentazo puso de nervios otra vez al periodista, y en la instantánea los calcetas blancas exigían mano, pero la repe demostró que fue con el hombro. Le llegó la hora del debut a Mavra, sustituyendo al voluntarioso Cacho. Con 20 en el cronómetro, Al se dejó enfiladito a Castillo, cuyos egoísmos brillaron al no tocar a Morales, encimándose y perdiendo un claro 3 por 0. El portero debutado por la Volpe voló en vertical para atuñar el rafagazo de Robinho, que amenazaba con romper el de 90 grados, momentos antes de ver los calambres de Castro, que le hicieron marcharse en lugar del gringo. Sin darle chance de entrar, en un tiro desde el vértice, la selección mexicana se salvó del merecido tanto del descuento, cuando el chaparrito Pinto expulsó sobre la raya, y al tiempo que Torrado cometió su falta en las inmediaciones del área, vimos aparecer a Dani Alves y Jaime Lozano, ya recuperado de la depresión por no asistir a la Copa del Mundo. Una tercia de centros consecutivos, se enmarcaron las desesperadas intentonas brasileñas por meterse en el resultado. Sin embargo, una defensa de hierro sólido les impidió desde todos los ángulos. La bienvenida para Alves fue con cartulina de amonestación, pues no pudo impedir la escapada de Neri. Tristemente, Jimmy no se entendió con su delantero. La línea trasera del Brasil se paró justo a tiempo para dejar en fuera al de las cejas prominentes, y en la otra área no ocurría otra cosa que la falta de idea verde-amarela, algo muy raro de ver. Robinho sí fue el más incisivo sobre el arco de Pacomé, que pensó en atrapar una bola de fuego serpenteante, y mejor la echó al fondo. Una vez más se quedó solito el multicampeón griego, quien ahora sí quiso compartir, pero eligió el momento menos correcto, en lo que se levantaba la pizarra electrónica con el dígito 3. A algún foul chiquito señaló el argentino, al que Juan y Robinho le reclamaron llenos de impotencia. Todavía el lateral de Sevilla se sumó al ataque para empujar a los suyos, solo que nada le salió. Pero la jugada que nunca podremos olvidar es el último contragolpe de Neri Castillo, que arrancó en su media cancha y posición correcta, entrando en el área con quiebre al cancerbero. Previo a sentarse a la mesa, ponerse el babero, agarrar los tenedores y devorarse un gol terrible y cantado, que hubiera sentado en la cédula un resultado prácticamente imposible de repetir. No obstante, México reafirmaba su extrañísima y reciente paternidad sobre Brasil, pues desde la final de la Confederaciones 1999, sumábamos 6 victorias, 2 empates y solo una derrota ante el equipo más futbolero del planeta Tier. ¿Quién sabe si algún día tú o yo lo podamos volver a ver? Contento de sacarlas, pero el triunfo es de todos, el triunfo es de todo el equipo, de todos los que estamos aquí. El equipo mostró mucha personalidad y pues bueno, ganamos todos. Pasó lo de Argentina, llegó igual Rafa y me dijo que le tirara, que me tomara mi tiempo. Y pasó ese deseo de buscar, de conseguir ese gol y bueno, gracias a Dios, porque creo que fue gracias a Dios, pudimos concretarlo. Hoy te volviste a acercar a él y le dijiste pégale, tómate tu tiempo. Sí, sí, sí. Sé de la capacidad de Ramón, aparte estaba del lado de él. Así que bueno, darle la confianza también al jugador que pueda tener este tipo de goles. Noté en el equipo brasileño bastante respeto hacia la selección nacional. mexicana, porque hubo entradas que no parecían brasileños, parecían, no voy a decir que otra nacionalidad, porque hay que no se enfaden mis amigos con los que nos enfrentamos el domingo anterior. Pero sí, me sorprendió que el partido se lo tomaron muy en serio y eso nos sirvió mucho a nosotros, porque realmente enfrentar a un equipo tan fuerte como Brasil, pues es lo que necesitamos que los jugadores se vayan curtiendo y voy adquiriendo esa experiencia, esa madurez, pero me gustó que Brasil le haya tenido el respeto. La espectacular victoria sobre Brasil no fue la única buena noticia en el seno del tricolor, ya que pese a estar relegado a un segundo plano, Omar Bravo se ganó la atención del Stuttgart, que según medios alemanes lo seguía de cerca junto al Borussia Dort, aunque finalmente el jugador no llegó a la Bundesliga, sí brincó al otro lado del charco con el Deportivo La Coruña, dentro de lo que fue un discreto paso en su exitosa carrera, que ya tiene su respectivo video donde te platico largo y tendido todo lo realizado por este goleador de Zep, ya sabes cómo en contra del INC, mientras que al campamento brasileño le tiraron con todo, principalmente a Donny por quedarse parado en el misil de Moncho, para los de Hugo todo era miel sobre hojuelas, y la prensa destacó el relevo generacional con nombres como Guillermo Ochoa, Israel Castro, Fausto Pinto, Jaime Correa, Juan Carlos Cacho y Fernando Arce, las nuevas caras del proceso. Ahora tocaría medirse a Ecuador, que cayó por 3 a 2 ante Chile con un tanto de Carlos Villanueva al minuto 87 y un doblete del chupete suazo. Ramón Morales destacó el ritmo competitivo que les dio la Copa Oro, muestra de que sí se podrían librar ambos torneos con beneficio, a diferencia de años posteriores, en los que por presiones de la CONCACAF y tibieza de los directivos, hemos optado por formar planteles A y B que cercenaron nuestras aspiraciones competitivas. También Eric Castillo, la figura del encuentro pasado, destacó de satisfacción por el trabajo del técnico y agradeció a sus compañeros por el esfuerzo mayúsculo, enganchándose con los críticos. Aunque eso sí, Jorge Vergara reconoció que la mayoría de los detractores los dejaron con la boca cerrada. Memo fue otro de los que se llevó las palmas y se dijo satisfecho por lo que fue un gran encuentro, pero de cualquier modo no todos la pasaron bien, como Andrés Guardado, que sufrió una conmoción cerebral en la final de torno norteamericano y siguió experimentando mareos que lo dejaron casi descartado para enfrentar a los de amarillo. Para preparar el partido, el macho decidió encerrar a sus pupilos y no hablar con los medios ni antes ni después del entrenamiento en el estadio José Antonio Anzuategui. Pese a que el choque se llevaría a cabo en el Monumental de Maturín, los tres puntos se llegaron el pase a cuartos, aprovechando que Robinho encaminó al grupo con una excelente actuación para doblegar 3-0 a La Roja. Y al otro día, Armando Archundia tuvo participación, más su actuación en el Perú contra Venezuela fue muy criticada por los primeros, quienes lo acusaron de no marcar un penal.